¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estén bastante bien y bienvenidos, bienvenidos a una video reacción de Call of Duty Black Ops 3 señores Pero es Call of Duty Black Ops 3 en la modalidad modo zombie señores, espero que les guste y pues bueno vamos a ello Este de fondo pues bueno están viendo la imagen de Black Ops 3, este es la primera vez que veo este pequeño video Pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa señores, vamos a ver Ok, vemos, ok está muy colorido Van a escuchar el audio, el audio un poquito muy muy bajo por cuestiones de copy Ok Vemos una Thompson, vemos por ahí una Thompson, creo que es una Thompson ya muy mejorada Ok, armas futuristas, vemos armas futuristas Vemos que está ambientado como en los años 40 más o menos Se supone que va a volver el mapa de Reese Pero remasterizado, pero lo que me estoy dando cuenta que es la remasterización es en aquellos tiempos ¿No? O sea como era en aquellos tiempos Ok, vemos la Thompson, vemos los zombies, gráficamente está muy muy bueno Vemos el escudo, what the fuck, que pedo con ese escudo Ok, un nuevo perk, nuevo perk, nuevo perk en Call of Duty Black Ops 3 Ah, no te pases Ya no es un, ya no es una bebida Ok, ok, vale, vale, en aquellos tiempos antes no eran bebidas, eran chicles, era lo más, lo más colorido ¡Lul! ¿Qué pedo? Ok, ok, Dios mío ¿Qué pedo con ese zombie? No me digas que es el demonio ¿Qué pedo con ese zombie? What the fuck? Ok, me está gustando, eh, me está encantando Ok, aves Algo totalmente diferente a lo que hemos visto En lo que vienen siendo Call of Duty, Black Ops, Black Ops 2 Ok Oh my god, señores No me jodas No me jodas Es en serio Es en serio Ok Vi, por ahí vi alcanzar Vi la Thompson Que sale, creo que es un arma que sale en la modalidad de Black Ops 2 En Mosa No me acuerdo Pero es en la prisión El nombre está muy raro Mosa 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 No me acuerdo Pero sale la Thompson Por ahí vi armas futuristas Por ahí vi ver un cuchillo Una vaga Parecido al tomahawk Parecido al tomahawk Por ahí vi un escudo Un escudo Vi el zombie El zombie de tres cabezas Nuevos perks Pueden ser los mismos Pero la figura De esto de los caramelos Mola Me encantó Que sea en ese sentido Que ya no sea más bebida Sino que sea un caramelo O un chicle No sé Me encantó Me gustaría volver a ver el trailer Para analizar Vamos a volverlo a ver Vamos a volverlo a ver Chicos Porque me llamó mucho La atención Recuerden Por ahí vimos Escudo Va a estar en Bueno Creo que es uno de los mapas Que va a ser en The Risk No creo que sea Totalmente en The Risk Como lo conocemos Porque ahí vemos Un como un Un teatro O algo así por el estilo No sé si se acuerden Vemos armas futuristas Por ahí alcancemos Alcance a ver un sniper Este Unas Una Un Regresan El El boxer Bueno Vamos a ver Los zombies Ok Va a haber Va a haber Va a haber Pokémon Para mejorar El Pokémon Ahí lo que me refiero Va a haber ese tipo De daga Que te avientes Vean No Lo que me impresiona Es el escudo Los perks Me encantaron Demasiado Me encantaron Los perks Me encantaron Los perks Vean No 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 Que chulada En serio Ok WTF Desapareció Desapareció La chava Lo que me impresiona Es de que Te conviertes En un En un En un zombie Puede ser como una ventaja No sé Que sé Es lo que no entiendo Sinceramente Call of Duty Black Ops 3 Va a venir Con todo Chicos Dios mío Personajes Nuevos Zombies Totalmente Nuevos Perks Nuevos Armas Nuevas Escudo Nuevo No 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 Me 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 sorprende Señores Realmente Me sorprende Bueno Chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña Videoreacción Esperemos Que Esperemos Ver otro Trailer Futuramente La beta Va a estar El 19 Para Playstation 4 Ya saben Que la exclusividad Es Totalmente Totalmente De Playstation 4 Entonces Voy a tener Ventaja Chicos Voy a tener Ventaja En ese sentido De ya poder Traer Black Ops 3 Este Voy a tratar De conseguir El El juego Completo O sea A lo que me refiero Con el Season Pass Voy a Voy a Tratar Para poder Tenerlo En las Tres Consolas Para poder Jugar Con Usted Espero Que les haya gustado Esta pequeña Videoreacción Dios mío Me sorprende Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Bye En serio Me sorprende Esto de Call of Duty Black Ops 3 Me sorprende Me quedé Anunadado Sorprendido Petrificado Nos vemos Bye